Hola, hola, hola. Muy bien, hola, ¿cómo están, amigos de Prensa Chalaca TV, primer medio informativo de la provincia constitucional del Callao? Los saluda Ángel Coveñas para transmitirles aquí en vivo y en directo desde el Coliseo Fortunato Marota del Distrito de La Punta. ¿Y qué es lo que está pasando en estos momentos? Déjeme comentarle lo siguiente. El día de hoy, bueno, desde el día de miércoles, la Direza Callao ha iniciado un plan de vacunación a nivel de todos los adultos mayores de la región. Esto quiere decir que mayores de 60 años han comenzado a ser vacunados en toda la región. Y el día de hoy le ha correspondido y le toca la vacuna a los adultos mayores de 60 años del Distrito de La Punta. Y como siempre en Prensa Chalaca TV, estamos en vivo y en directo informando para toda la provincia constitucional del Callao. Bueno, vamos a ver si logramos conversar con la directora regional de salud. Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, señora. ¿Sí? ¿Estamos en vivo? Muy bien, están conversando ahí la jefa del área de salud de La Punta. La señora Caterina Sázali de la Casa, gerente de la Municipalidad de La Punta. Y aquí estamos con la directora regional de salud, ¿correcto? Señora Catey, muy buenas tardes. Para Prensa Chalaca TV estamos en vivo. Cuéntenos, ¿qué es lo que está sucediendo aquí en el Coliseo Fortunato Marota de La Punta? Estamos vacunando, actualmente estamos vacunando a la población adulta mayor. Hemos estratégicamente visto por conveniente empezar por los programas, sea los albergues, los asilos, los clubes. Y por eso nos encontramos aquí en La Punta, en el club o el centro integral del adulto mayor. Y nos encuentras pues vacunando a las personas, ¿no? Todo está en coordinación con las municipalidades y el ministerio, el MIDI. Y todo esto gracias pues al trabajo articulado que viene realizando el gobierno regional del Callao, la dirección de salud y todo el equipo que te acabo de hablar. Sí, tenemos conocimiento que esto ha sido previamente coordinado con la Municipalidad de La Punta. Se ha hecho una especie de censo de todos los adultos mayores, ¿no? En todas las áreas en las cuales puedan estar participando dentro de lo que es salud, tanto los asegurados como los que no cuentan con ningún tipo de seguro. En esta oportunidad tenemos entendido que se están vacunando los mayores de 60 años que no cuentan con seguro alguno, ¿correcto? Así es. Nosotros, el Ministerio de Salud, estamos vacunando a toda aquella persona que tiene SIS y que no tiene SIS, que no cuente con ese tipo de seguro. El Salud está vacunando a la población que tiene adscrita. Y nosotros vacunamos a aquellos que no están con seguro, ¿no? Correcto. Díganos, esto ha comenzado desde el día miércoles, tengo conocimiento de esto, ¿y culmina hoy día? Así es, hemos comenzado desde el día miércoles y culmina el día de hoy. Nosotros hemos ya trabajado en los distritos de La Perla, hemos trabajado en el distrito de Bellavista, Carmen de la Legua, Ventanilla y ahora en La Punta. Correcto. Señora Cate, hay algo que nos preocupa. Nosotros tenemos conocimiento de que, usted sabe, la direza muchas veces dentro de su red hospitalaria, últimamente y debido a la pandemia, pues, y quizás tiempo atrás, no se han estado abasteciendo en cuanto a la atención médica hacia los vecinos de la provincia constitucional. Tanto es así que los municipios distritales, en algunos casos, tienen sus centros médicos municipales, ¿no?, que han estado atendiendo y apoyando la labor que la direza realiza dentro de la provincia constitucional. Y tenemos conocimiento de que los médicos y el personal de salud de esos centros médicos municipales que están en primera línea, aún no han sido vacunados. ¿Qué es lo que está pasando, señora Cate? ¿Qué nos puede decir al respecto? Nosotros somos muy respetuosos de las normas del Ministerio de Salud. Es por ello que nosotros nos basamos en las estrategias que nos rige el Ministerio. Por ende, nosotros ya hemos elevado la solicitud para que puedan ser vacunados todas las personas que están en las clínicas, que son nuestros compañeros de trabajo, que son también, que están también en la primera línea, así como los centros de salud de las municipalidades. Solo estamos a la espera que nos den luz verde y que nos envíen las vacunas para comenzar inmediatamente a vacunarlos a todos ellos. Qué bueno, qué bueno. Entendemos de que ustedes se rigen por el Ministerio de Salud. Sí, también tenemos conocimiento de que los municipios ya han gestionado ante la direza y qué bueno escuchar que la direza está preocupada y está gestionando ante el Ministerio de Salud. ¿Algo más que acotar con respecto a este día, bueno, memorable para muchos adultos mayores toda vez que al ser vacunados están hasta cierto punto protegiendo su vida? Solo recordarles que la pandemia todavía no ha culminado y que es necesario que no bajemos la guardia. Recordemos que es una lucha fuerte la que estamos enfrentando, pero estoy segura que de la mano unidos saldremos todos adelante, a no bajar la guardia. Muchas gracias, doctora Quete. Muchas gracias. Fue la directora de Direza Callao. Aquí están siempre con las recomendaciones del caso ante esta situación de vacunación. No se olviden, vecinos de la provincia constitucional del Callao, la direza les recomienda, lávense las manos, mantengan su distancia y procuren no concurrir a zonas donde hay demasiada congestión de personas. Vamos a ver cómo es el proceso de vacunación de los vecinos, en estos casos vecinos de la punta, adultos mayores de la punta, mayores de 60 años que no cuentan con ningún tipo de seguro. Vamos a ver el proceso de vacunación. Como vemos, acabamos de apreciar, sacan la vacuna del cooler. Ustedes están apreciando, amigos televidentes. En vivo y en directo, el proceso de vacunación. Que en esta oportunidad le están inoculando a la señora, a la vecina. Todas son vacunas Pfizer, hasta donde hemos podido recabar información. Limpieza del área del hombro, donde va a ser inoculada la vacuna. Listo, súper sencillo. Nos comentaban otras personas que ya se han vacunado, que no han sentido dolor alguno al momento de que les han aplicado la vacuna. Caramba, las enfermeras que están aplicando la vacuna, pues tienen manos de ángel. Sí, así es. Vamos a conversar con la señora que acaba de ser vacunada. Señito, buenas, felicitaciones. ¿Qué tal? ¿Sintió algún dolor, alguna molestia al momento de ser vacunada? Nada, 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 nada. ¿Todo tranquilo? Todo bien, gracias. Felicidades. A seguir cuidándose de todas maneras. Muy bien, fueron las palabras de una de las adultas mayores del distrito que acaba de ser vacunada. Vamos a ver, esta es la direza que está haciendo sus presentaciones. El proceso de vacunación aquí en La Punta, como les manifestaba al inicio, en el tres a cuatro días atrás, la municipalidad distrital de La Punta inició un proceso de empadronamiento de todos los adultos mayores del distrito. Y vamos a conversar con el regidor Garay, regidor municipal del distrito de La Punta, para que nos comente cómo ha sido este proceso de inscripción o control. Ramón, ¿cómo está? Muy buenas tardes para Prensa Chalaca TV en vivo y en directo. Cuéntanos. Hola, Angelito, ¿cómo estás? ¿Cuál ha sido la labor que el municipio ha realizado? ¿Cuál ha sido la labor que el municipio ha realizado previa a este día de vacunación para los adultos mayores? Mira, Ángel, nos hemos programado la semana pasada en hacer un censo a todos los vecinos de La Punta, para saber cuántas personas mayores de 60 años tenemos y para poder programar la vacuna con el Ministerio de Salud. Correcto, tenemos entendido que son vacunas Pfizer y son 150. Correcto, correcto la información, es la vacuna Pfizer y 150 vacunas. Y está programado cada 30 minutos para que no haya aglomeración de gente, como lo podrás ver, tenemos todas las comodidades para que el vecino punteño esté cómodo, tranquilo y seguro, sobre todo. Le recordamos que así como en el distrito de La Punta, también en otros distritos el día de hoy se han realizado el proceso de vacunación, ¿no es cierto, Ramón? Sí, sí, se ha programado a nivel de todos los distritos esta vacuna para personas que no están aseguradas. Así es. Muy bien, muchas gracias, Ramón, por tus palabras. Muy bien, seguimos informando aquí desde el Coliseo Fortunato Marota, es cierto, desde el día miércoles se están vacunando en todos los hospicios, albergues y centros del adulto mayor, así como en cada uno de los distritos de la provincia constitucional del Callao, para adultos mayores de 60 años que no cuentan con seguro. Y a su vez, ya a la par, el Seguro Social también está realizando los procesos de vacunación de acuerdo al rango de edades y los programas que ya tienen establecidos. Buenas tardes, estamos en vivo y en directo para Prensa Chalaca TV. Cuéntenos, ¿ya fue vacunado usted? Ya fui vacunado, no me dolió, no siento nada, no tenía que vivir de ahora. Estoy tranquila y feliz porque me siento bien. No hay ningún tipo de molestia en estos momentos, ni mareos, ni dolor de cabeza, nada. No tengo ninguna molestia, nada. Qué bueno, qué bueno. Felicidades, felicidades. Pero de todas maneras hay que seguir cuidándose, no hay que bajar la guardia hasta que venzamos por completo. Hasta que se vacunen todos, porque no podemos bajar la guardia por más que estemos vacunados. Y nos da reyes, podemos contagiar a los que dicen vacunados. Así es. Entonces, hasta que todo, el penulte, ¿no? Para toda la familia, ¿no? Claro. Muy bien, muy bien. Felicitaciones. ¿Cómo está, amigo? Cuéntenos. ¿Qué tal? ¿Sintió dolor al momento de que le aplicaron la vacuna? ¿Tiene algún malestar ahorita? Ningún síntoma, todo normal. Estoy contento porque ha sido atendido clase A. Qué bueno, qué bueno. Felicitaciones. De igual manera, señora, ¿cómo está? Me siento muy bien. Gracias al municipio de La Punta. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, señor. Muy bien. Son los vecinos del distrito de La Punta que en estos momentos están manteniendo los 20 minutos de reposo después de haber sido vacunados para ver si hay alguna reacción adversa a la vacunación. Vamos a seguir conversando con los vecinos. Bueno, cuéntenos, ¿cómo está, señora? Felicitaciones, primeramente, por el hecho de haber sido vacunada. Agradecemos a la municipalidad de La Punta que siempre se preocupa por su, por toda su gente del distrito. A mi mamá la han vacunado el día de hoy a las 9 de la mañana, tiene 88 años, está, gracias a Dios, sin ningún síntoma adverso. No sea tranquila y ahorita me están vacunando a mí. Por lo que agradezco y pongamos todos el hombro para seguir adelante. Una luz de esperanza. Qué bueno, qué bueno. Felicitaciones por este paso porque no se imagina cómo la gente está esperando este momento para de alguna manera estar tranquilo. Por nosotros, eso es lo que tenemos que agradecer. No nos cansaremos de agradecer a la municipalidad. Siempre se preocupa por todos los ciudadanos de la ciudad. Muy bien, muchas gracias por sus palabras. Muy bien, estamos de esta manera, pues, este, sacando algunos... Perdón, a ver. Todo bien organizado acá en La Punta. Muy bien, estamos muy contentos. Muchas gracias, muchas gracias por sus palabras. Muy bien, ese es el proceso que se está realizando acá. Ahora, estamos con la doctora... Una palabrita para la prensa chalaca, ya que está usted acá, muy conocida. Es la jefa del centro de salud de La Punta, ¿correcto? Cuéntenos, doctora, cómo está hasta el momento. Usted está desde el primer momento, ¿no es cierto? Bueno, sí, acá estamos en la vacunación para el adulto mayor. Siempre es la prioridad para este distrito, porque es un distrito muy vulnerable. Y justamente, con la mayor cantidad de edades, lo que es el adulto mayor. Gracias, gracias. Y aquí, saldo saludable. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, fueron las palabras de la doctora, jefa del área de la dirección de la posta médica del distrito de La Punta, que pertenece a la direza. Y así de esta manera, pues, ustedes están apreciando en vivo y en directo aquí en el Coliseo Deportivo Fortunato Marota cómo es que se vienen dando cita a este lugar conforme al horario que les han programado para poder recibir la vacuna contra el COVID-19. Y es la vacuna Pfizer la que se le está aplicando a los adultos mayores de La Punta. Bueno, vamos a seguir y agradecemos atención a todos ustedes por estar siempre con nosotros siguiendo la información que trasladamos a ustedes. Vamos a cerrar esta transmisión en vivo y en directo. No sé si habrá alguna pregunta más en la central. Bueno, vamos a concluir con esta transmisión en vivo y en directo. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por compartir este video. Denle like, compártalo. ¡Súmese a esta gran familia de prensa Chalaca TV que cada día crece y crece más! Conmigo será hasta la próxima. Soy Ángel Coveñas, como siempre, compartiendo la información desde el mismo lugar de los hechos. Gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima.